La selección chilena sub-20 se quedó con la primera versión de la Copa Ilustre Municipalidad de Santa Cruz al vencer por un gol a cero a Deportes Melipilla en el partido jugado la noche de este jueves en el Estadio Joaquín Muñoz García. El gol de Tomás Valenzuela a los 17 minutos de iniciado el encuentro fue suficiente para que la escuadra adiestrada por Héctor Robles derrotara al elenco melipillano en un encuentro muy disputado pero en el que el seleccionado nacional se creó las más claras ocasiones de gol. Felicitaciones a toda la gente de Santa Cruz, a sus dirigentes, cuando nosotros les propusimos de poder jugar un cuadrangular acá ellos tuvieron una muy buena disposición desde el primer minuto y creo que el torneo estuvo a la altura de lo que nosotros pretendíamos, lo que buscamos y creo que es el objetivo que estamos persiguiendo. Es importante que hoy día esté concluyendo un torneo de Ilustre Municipal de Santa Cruz con la presencia de la selección chilena acá en nuestra comuna. El tener cuatro equipos que realmente le han dado un estatuto a lo que hoy día el torneo acá en Santa Cruz los primeros días una gran convocatoria, hoy día por el frío un poquito más baja pero lo importante es que todo esto se ha logrado de buena forma. Hay que agradecer también la confianza que ha tenido Unida Santa Cruz en poder apoyarnos en la organización, a su equipo directivo, a su presidente, al comité técnico. Yo creo que eso es muy importante para que nosotros podamos en el futuro seguir realizando este tipo de torneo. De preliminar al duelo que definió al campeón de la Copa Ilustre Municipalidad de Santa Cruz se juzgó la definición del tercer lugar. Deporte Santa Cruz y Colchagua protagonizaron una nueva versión del tradicional clásico huaso. En un reñido encuentro el elenco local terminó imponiéndose por dos goles a uno dando vuelta al marcador ya que fue Colchagua quien marcó el primer tanto de la jornada cuando corrían los 17 minutos. En la segunda etapa y gracias a las modificaciones al equipo que realizó Gustavo Huerta con el ingreso de Cáceres, García y Giorgetti en desmedro de Lara, Julio y Dizama, Deporte Santa Cruz creció sustantivamente y comenzó a ser más agresivo en sus ataques. Así llegó el minuto 57 y una falta dentro del área sobre Matías García, el árbitro Gustavo Ahumada cobró penal y un minuto más tarde Iván Herrera fusiló al portero Matías Miranda para marcar el 1 a 1. De ahí en más las ocasiones para el local se multiplicaron, así llegó el primer minuto del tiempo agregado y un tiro libre servido por Herrera desde el sector derecho encontró a Igor Ramos quien minutos antes había ingresado por Juan Gaete para decretar la victoria del elenco unionista. Partido que nos vino muy bien, la verdad muy bien, porque un partido típico de la división y donde nosotros tenemos que ponerle solución a los problemas que nos origina el rival, porque habíamos jugado el partido este con Católica y nos vimos muy bien, equipos que juegan y dejan jugar. Lo mismo el partido con la selección, un poquito más trabajo, más intenso y ahora nos encontramos con un rival que nos complicó, a ver, no quiero que sean un afán crítico, sino que un tema que nos podemos encontrar con equipos que se saltan en el medio campo, que corren mucho, que piernas fuertes, que muchos pelotazos y nos incomodó. Felicitaciones por el gol hoy día. Gracias, gracias, gracias. Agradecer a la torcida, a mis compañeros y principalmente al propio. La alegría, me imagino, inmensa, tu primer gol aquí en Santa Cruz. Sí, muy, muy, muy. Ten explicación. Contento, contento por el desempeño de mis compañeros. En el segundo tiempo pudimos, yo creo que, reflejar lo que hicimos todo el partido con la selección chilena. Fue un partido que se demostró que nosotros estamos para otras cosas, marcamos diferencia con ellos, creo, de local. Y podíamos haber sido un resultado más, pero ellos no pasaron la meta de la cancha. Así que, como te repito, contento con el rendimiento del segundo tiempo. En el primer tiempo caímos mucho en el juego de ellos, estábamos muy imprecisos, pero el segundo tiempo se mejoró. Un partido que sirvió para seguir aceitando aún más el engranaje de Deporte Santa Cruz. Un triunfo sobre el clásico rival para seguir preparando el inicio de la temporada 2016-2017 de segunda división, que será en casa ante Naval el próximo 27 de agosto.